Estoy pensando Estoy pensando en ti, vidita mía, porque te quiero Pensando en los momentos del ayer, mirando tu retrato Estoy a punto de llorar, porque te extraño Soy hombre, yo me tengo que aguantar, por eso yo te canto Quiero que me digas quiero, mira que por ti me muero Ya no me hagas sufrir más Quiero que me digas quiero, mira que por ti me muero Ya no me hagas sufrir más Me siento tan feliz y tan dichoso, porque eres mía No importa lo que digan los demás, te quiero vida mía Profundamente corazón estoy enamorado Por eso cariñito de mi amor, yo te sigo cantando Quiero que me digas quiero, mira que por ti me muero Ya no me hagas sufrir más